Jamás te atrevas a decir que no luché por ti Dejé mi vida, postergué mis sueños, te seguí Jugaste con mis sentimientos y mi libertad Seguiste con tu vida y yo caí en la soledad Fue una niña tan cobarde, con temor a equivocarse Que vivía para hacerme tan feliz Desde que me alejé y que te dije adiós La primavera floreció en mi corazón Desde que me alejé y que te dije adiós En mi ventana comenzó a brillar el sol No dudes que ha pasado el tiempo y ya te olvidé Los años no se han ido en vano, se alejó el dolor Ya tengo un nuevo amor que me enseñó a creer en mí Me libero de las cadenas en las que sufrí Pobre nena del pasado que lloraba entre mis brazos Ya no tengo nada más para decir Desde que me alejé y que te dije adiós La primavera floreció en mi corazón Desde que me alejé y que te dije adiós En mi ventana comenzó a brillar el sol Desde que me alejé y que te dije adiós La primavera floreció en mi corazón Desde que me alejé y que te dije adiós En mi ventana comenzó a brillar el sol Oh, 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 oh ¡Gracias!